Prepárate para el verano con una ola de ahorros en Ocean Honda de Port Ritchie. Ahora puedes llevarte a casa un nuevo Honda CR-V por solo $174 al mes o lleve a casa un nuevo Honda HR-V por tan solo $149 al mes. Además, somos el hogar donde no hay tarifas ocultas, cargos de distribuidor, de reacondicionamiento o cuotas de certificación. Ve y navega por la web para obtener más ofertas increíbles en OceanHonda of PortRitchie.com Apresúrate hoy y captura esta ola de ahorros ahora mismo en Ocean Honda. Gracias por ver el video.